Magnífico. Ese es un proyecto que avanza a un ritmo increíble. Es un proyecto que comienza en el Naranjo. Ya nosotros tenemos 10 kilómetros pavimentados desde el Naranjo en dirección al Osteonal. Es decir, ya toda la frontera con Costa Rica está construida, pavimentada, con esta carretera costanera, y venimos avanzando hacia el interior del país. Estamos trabajando en cuatro grandes frentes. El primero que ya he mencionado desde el Naranjo hasta el sector de San Juan del Sur. El segundo que va de San Juan del Sur a Brito. El tercero que va de Brito hasta el Astillero. Y el cuarto que va desde Tupilapa a Mazachapa. Son cuatro grandes frentes de trabajo que a su vez se subdividen en grandes brigadas que operan simultáneamente y eso nos permite a nosotros avanzar a ritmos muy intensos.